Estimados aspirantes a la Universidad Técnica de Machala, un gusto saludarlos a todos nuestros estudiantes de bachillerato de las diferentes instituciones educativas de la provincia del Oro. Les saluda cordialmente Fernanda Tusa, soy docente en la Universidad Técnica de Machala y actualmente me desempeño como directora de formación profesional de nuestra UDMACH. Les quería saludar afectuosamente para brindarles unas palabras en cuanto al proceso de admisión y que ustedes conozcan las carreras que ofertamos. Nosotros actualmente tenemos en nuestra oferta académica decretadas 29 carreras en diferentes horarios, sea matutino, vespertino y nocturno en modalidad presencial. También contamos con cinco facultades, las cuales son sociales, profesionales, empresariales, ingeniería civil, ciencias químicas y de la salud y agropecuaria. Y tenemos también tres campus, campus UDMACH principal, campus UDMACH Machala y campus UDMACH Santa Inés. Nosotros estamos muy orgullosos de recibirlos en esta institución gloriosa con antecedentes históricos gratamente obtenidos a lo largo de nuestra vida institucional, una institución acreditada por las instituciones de educación superior, CED, CENESID, y esperamos que tengan la mejor experiencia educativa y de aprendizaje en el transcurso de su vida estudiantil en la UDMACH. Muchas gracias por su atención.